Vecinos de la calle San Salvador cerraron el tráfico de esta vialidad a la altura de la casa del alcalde con licencia Luis Michel sobre la calle Perú, pues están hartos de esperar que inicie la pavimentación y las vialidades de tierra desde hace semanas, siendo insoportable el polvo y baches, lo que ha afectado a su salud, pero también a su economía, pues tuvieron que cerrar los negocios y locales del rumbo. Nosotros estamos reclamando el arreglo de la calle porque realmente pues están pésimas condiciones, nada más vinieron y le hicieron algunos movimientos como el cambio de registros, el arreglo de la tubería, pero realmente así como estamos no se puede estar porque el polvo es impresionante, todos los días tenemos problemas de aire, tenemos que estar limpiando. Esta obra ya tiene tres meses, ¿les gusta? Tres. Tres meses desde antes de Semana Santa, mucho antes, quedaron de terminar antes de Semana Santa, o sea, ayer yo pasé un video donde, como puedes ver tú también ahorita, no hay nadie trabajando ya, ya nos dejaron todo el cochinero, tenemos muchos, muchos, muchos restaurantes que están, que no están trabajando gracias a las obras inconclusas que aquí dejaron, o sea, no se vale. Lo que queremos es que sigan trabajando para que termine la obra como se había quedado, porque, oye, van tres veces que abren y cierran y es un polvaderal que si van a los negocios, vean, es la verdad lo que dice esta cartulina, ya la gente no quiere comprar polvo. Ayer fue un cliente y la verdad se quejó mucho de tanto polvo que le salía a los juguetes. Que vengan las autoridades competentes para que continúen con el proceso de la rehabilitación de la calle. Yo tengo más de 30 años vendiendo agua de cebada, no la puedo abrir, no se puede vender. Tengo a mis chicas desempleadas, hasta nuevo aviso. Ellas me están esperando, no es posible que continuemos así. Si van a empezar una obra, que la concluyan como debe de ser. Inclusive salió de su domicilio la candidata de Morena a la alcaldía de Puerto Vallarta, Chuyita López, quien abordó a los vecinos y les aseguró que la calle quedaría bonita terminando el proyecto. Ellos le reviraron que eso ya lo sabían, que lo que exigían era el comienzo inmediato del mismo. Empiezan ya con el trabajo. ¿Por qué el paro de obra nada más? Sí. ¿Por qué no está programado? 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 ¿Por qué no estuvieron igual? No, ahí se quedaron y ahora a ver a quién. Miren, no, 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 no es que se quedó ahí. Quieren hacer las cosas bien. Este, miren, dejen decirles, este gobierno morista que está haciendo las calles más bien que todos los demás gobiernos. Mire, dejen decirles, dejen decirles, señora, vamos a decirles a todas las saldebras públicas que les hagan la calle con empedrado o la quieren con concreto hidráulico. Yo ahorita salí porque yo tengo ahorita un evento, pero les digo que esta calle va a quedar bien bonita. El pasado jueves intentaron hacer una manifestación, pero fue hasta este sábado cuando tomaron valor para cerrar la calle Perú en su cruce con San Salvador. Ahí el personal de seguridad informó a los inconformes que la persona que debería darles una respuesta era el alcalde interino Francisco José Martínez Gil. Ante ello, los vecinos comenzaron a organizar otra manifestación para cerrar de nueva cuenta la calle Perú y también la Avenida México este lunes si no se les hacía el compromiso de iniciar la obra, para lo cual exigían la presencia del alcalde Pepe Martínez. En eso estaban cuando salió de su casa la banderada morenista, quien les aseguró que la calle quedaría muy bien una vez terminada la obra y se fue a atender sus eventos de campaña. Los vecinos permanecieron esperando al director de obras públicas, Jaime Gabriel Pérez Mesa, quien no se presentó y envió a un representante. Quien se acudió fue el director de desarrollo social, Carlos Martínez, quien dio un recorrido con los vecinos por toda la avenida. Queremos eso. Nosotros, fíjate bien, no queremos entorpecer, somos comerciantes, vamos a repetir, tenemos cosas que hacer. Lo que menos queremos es estar tapando las calles, obstruyendo la circulación. Es lo que menos queremos. Pero pretendemos, si no nos hacen caso, la verdad, no nada más vamos a cerrar esto, o sea, no es que te estés vistiendo, no, pero quiero que lo tomes para que nos escuchen bien. Esta calle, las tres calles vamos a cerrar el día lunes. Nosotros ya estamos a punto de irnos porque veremos que no tenemos respuesta. No, no, venimos, queremos ir a una mesa de trabajo, queremos llevarnos acuerdos, sentarnos el mismo lunes temprano con resoluciones. Se acordó que habrá una reunión este lunes sobre este tema en las oficinas de presidencia. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Carolina Gómez.